Hola a todos, he Captured Elite 27 y hoy estamos en un nuevo episodio de Saint Seiya's Soldier Soul. Regresamos con la saga de Asgard, que para que a mi por el momento las historias de los personajes no están gustándome en absoluto porque me parece que lo único que son son combates forzados donde si o si los dioses guerreros tienen que morir de formas patéticas. Pero no pasa nada porque a vosotros parece que os encantó el episodio anterior y por eso vamos a seguir trayendo este. Ahora debemos ir al Bosque de Cristal a enfrentarnos junto con Seiya a Alveri. Y luego iremos al Templo de Valhalla a luchar contra el Cid. Así que vamos allá. Empezaremos por este sujeto. ¡Venga! 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 Déjame en paz ¡Ahora! ¡Y qué! ¡Fuck! No he podido, gente ¡No he podido! ¡No he podido! ¡Au! ¡Au! ¡Toma! Y para terminar ¡Pero esas! ¡Mierda! ¡No! ¡Yo quería terminar con esto! Pero déjame terminarte con un Dius Seken ¡Vamos, tío! ¡Déjame! Al final voy a tener que matarlo por las buenas ¡Hostia! ¡Pero esas! ¡Dius Seken! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Cuánto rollo para matarlo de una forma guay! Bueno, ahora supongo que nos contarán la historia personal de este tío Y bueno, eso Pues venga Mira, quería rematar con... ¡Quería rematar con una bebé! Pero no me dejó el capullo Bueno, no pasa nada, lo hago en el segundo combate ¡Vamos! 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 Con suerte Hyoga que tiene el corazón más helado ¡Vamos! 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 Estoy callado porque estoy escuchando La conversación Vale, creo que ya puedo Vencerle a base de palos Venga Fuck Y muere ya Ahí estamos Esto si es de matar con una ADD Dayamondo Dasto, no lo sé como Bueno, sí, Dayamondo, Dasto, pero en fin F, por este tipo Venga, Hyoga Con tu frialdad ganarás Mira, encima rango S, toma ya Boom Toma, bebé Por favor, que alguien me pare, que alguien suba la dificultad De este juego Hyoga, yo Venga, yo ¡Pero esto es el final! ¡Amegisdossilio! ¡S-S-S-S-S-R-U! ¡Hyoga! ¡Ato es a mí que me manda! ¿Tú es el S-S-R-U-U? ¡Gorófó de los hermanos de los hermanos! ¿Cómo se puede hacer eso? ¡S-S-S-S-S-R-U! ¡El Cagónio de los hermanos de los Mardos y los 13 años, los Hibes y los X-S-S-R-U, ¡Gorófó de los hermanos de los hermanos del Hijo! ¡Jugeló! ¡Nosías, laLos de los hermanos de los Hibes! ¡Lo que esperaba, ¡Los hermanos de los hermanos! ¡Pero que le ducen裂! Alá, triple combate contra este tío Joder, el videojuego se está alargando, ¿eh? Vale, pues nada Este tío al final va a enfrentarse a todos los caballeros del Zodíaco, ¿sabes? Venga, vamos a reventarle la vida ¡Auch! Empiezo mal ¡Auch! Tío, todos tenemos un Zafiro de Odín Menos X, que el pobre se ha quedado ahí trasnochando Todos tenemos un puñetero Zafiro Vaya ¡No, no me pegues! ¡No me pegues, malparido! Vaya ¡Tuba! No sabía que podía hacer un combo así Hostia Uh, esto puedo hacerlo así, ¿no? Oh, vaya Ah, no, es que me he equivocado de ataque en la perla Pero igual no creo O lo hago un combo o no funciona Toma Oh, vaya Está encendiendo su cosmos hasta el séptimo sentido Pero lo que él no sabe es que yo tengo esto Vaya Fallé ¡Aaah! ¡Dame tu fuerza, penoso! Espera, si es serio Pues dame tu fuerza, dragón Ah, va a tu casa ¡Va a tu casa, máquina! Ya está, ¿no? Ya lo he matado tres veces con tres personajes distintos Digo yo que me darán ya... Que me darán ya la victoria Por favor, que me la den de una vez ¡Va a tu casa! Te voy a hacer unyzado Dezer Chris Que me da lajan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí estamos! Pues sí, mis queridos amigos, resulta que no era uno, sino dos los que estaban ahí. Zid, que ya ha muerto, y Bud, que vamos a enfrentarnos a él. ¿Y quién es Bud? Os preguntaréis, mis queridos camaradas. Ahora vais a averiguarlo. Por el momento, veamos la historia que nos cuentan. Y si falta algo por decir, lo digo yo. ¡Ahí está! ¡Viva la célula de Arlcool. ¡Solo solo me parece que veamos en el cabello, ¿no? ¡Arlcool de Godwadia! ¡Ah ! ¡Sido! ¡Arlcool de Godwadia! No, no, no. Vale, pues ahora controlamos a Shaina. Madre mía, la primera vez que la controlo. No sé cómo va a salir esto, pero bueno. Shaina de Ofiuko contra Bud del Cor. Pues sí, conmigo, sí. Resulta que este tipo es el hermano gemelo del otro. Me imagino que después de este combate nos contarán su historia. Pero bueno, ya lo veremos. Venga, a la batalla. Ah, déjate de mamadas, compa, que te reviento la vida. A ver, ¿qué ataques tiene esta chica? Garra de trueno. No ha estado mal. A ver, ¿qué más? En vestida con garra. Vaya. Este ataque para lanzarlo en el suelo. No puedo lanzarlo aún. Vale, ahora sí. ¡No! Déjate de ataques ridículos, compa. ¡Ahora! ¡Fuck! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Uh, qué guapo! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh, qué rico golpe! Y ese ataque se ve en el episodio 1 o 2 de Saint Seiya. ¡Qué máquina, Shaina! He ganado sin ser lanzado, pero no he terminado con un ataque de explosión. Bueno, a lo mejor lo hago en el segundo combate. A ver cómo sigue esto. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dalea! ¡Felix-Hikyue! ¡Bacado! ¡Felix-Hikyue es el enemigo de Mímon y le haré! Creo que tu me transmisca es un malo de muerte Y me embalé a mas tu mis hermanos a mídios Pero ahora, para mí, lo que me importa, lo que estáis a mi hermano y la yo, y para mí, lo que nos atraviesa a las hermanas y los míos, lo que estáis en el áteras del mundo. No, pues, no te daremos nada. ¡Sin lo que hay! ¡No, yo soy un áteras del Saint! ¡Sin lo que solo, con un áteras del fuego, podemos poder encontrar una gran cantidad de luz del mundo! Nadie, no hay nadie y cuidaos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como si todo lo que le importara en el mundo fuera ella Él dice que lucha por Atenea, por sus amigos... No, 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 a mí me parece que solo es por Iki, por Shune Y ese es el problema, que solo le muestran cuando Shune está en apuros Sí, ya me han pegado, quería hacerme un perfecto ¡Hostia! ¿Cómo se hace un ataque de explosión? Creo que así mismo Creo que lo hice, ¿no? ¿Ataque de explosión? ¿Qué opináis? A ver... ¡Toma! Conseguidos ambos retos Y encima una S Madre mía, qué suculento Bueno, vamos a ver el desenlace de la historia Madre mía, qué suculento ¿Donde hubiera por el aqué? Madre mía, qué suculento ¿Donde hubiera por eso? ¿Donde hubiera por eso? No, 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 no. No, no, no. このバドがゼータ製のゴッドウォーリアとなることを認めてくださるだ。 そしてお前たちセイントを討伐した最も優れたゴッドウォーリアとして、その歴史に名を残すことになるんだ。 かわいそうな男よ。 何? 何? 血を開け。この世でたった一人の兄弟を憎み。 それに代わって歴史に名を残したとて、一体何が得られるというのだ。 バドよ。お前に聞こう。 シドがシュンの騎士改正の剣を浴びたとき、なぜお前は手を下したのだ。 それは、影のゴッドウォーリアとしての俺の役目。 それだけではある前に、お前はシドを救おうとしたのだ。 確かにお前には、決して消えぬ憎悪がある。 たとえ起きてとはいえ、お前を捨てた親を恨むのも仕方ない。 だが、シドには何の罪もない。 それはお前自身、よくわかっているはずだ。 黙れ!この世にあるはこのバド一人のみ! 他に何があるというのだ! 。 もうよく見えるよ! そして、このバド2争に来るのではないからね! 戦争に来たわけにくわずなのが間に。 もちろん、お前さんが聞いてきたのにお前、お前よくわかんぼわ、 その分くことは、お前たりの何を見てくれてるかな。 私はあなたが、このバド2争にすると俺の兄弟の組織をごめんなさい。 今までは、お前たりの仕方の人が疲れば、 オンジョンのヤクドウォーリアの仕方を逃げていくのだ。 combate, también dijeron que Fiddy y Aldebaran tenían el mismo poder, por lo que si hubieran continuado luchando, ambos habrían sido heridos. En cambio, gracias a la intervención de Buzz, Aldebaran fue derrotado. Creo recordar. Vaya, que hostia me ha pegado. ¡No! ¡Déjame en paz malparido! Bueno, lo que realmente podemos sacar de conclusión es que en realidad Buzz se quiere a su hermano e intenta protegerle la sombra. Por eso le he protegido a Aldebaran y por eso realmente sí le he protegido del ataque de Shun. Bueno, al final no sirveo. Pero en fin. Ahora veremos el desenlace final de esta historia. ¡Fuck! ¡Muero! ¡Oren no Kozumo! ¡Mera aquí que te reviento la vida! ¡Fuck! ¡No! ¡No me zurres! ¡Auch! ¡Esta vez no! ¡Se acabó! ¡La batalla terminó! Fallar ese último ataque fue su perdición, gente. Vaya, pues esta vez he obtenido una B. Bueno, da igual. Ya tenía los dos logros, así que... ¡Esta vez no! ¡Esta vez no! ¿Qué? ¿Sido? Pero eso es lo que te lo que te da, ¿no? No, no. Ya que este Shido es el que se muestran. ¡Ahora que eres el Zeta-Seguado en el God Warrior! ¡Muy bien! ¡Sido! ¿Ahora que te ha dado cuenta de que te ha dado a la vida de BAD? ¿No? ¿Ahora que te ha dado cuenta de que te ha dado cuenta de que te ha dado cuenta de que te ha dado cuenta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!